Os voy a contar las mejores plantas medicinales que existen para ayudar a vuestro hígado. Planta medicinal número 1. Una de las mejores plantas que existen para el hígado es el boldo. El boldo es una planta que tiene propiedades digestivas, ayuda a estimular la producción de bilis y tiene también efectos hepatoprotectores. El boldo se puede consumir de dos maneras diferentes. Podemos hacernos una infusión directamente con hojas secas de boldo o si lo preferimos podemos consumirlo también en forma de suplemento. Es decir, tomando directamente cápsulas que contengan extracto natural de boldo. Para prepararnos la infusión tan solo debemos añadir una cucharada pequeña de boldo seco a una taza con agua hirviendo y dejarlo reposar durante 10 minutos. Listo. Si queremos consumirlo tomando directamente cápsulas de extracto de boldo, el número de cápsulas que tomaremos diario va a depender de la preparación que compremos. Es recomendable siempre mirar la etiqueta del producto. Eso sí, advertencia. Si padecéis obstrucción de vías biliares no se recomienda el consumo de boldo. Planta medicinal para el hígado número 2. Una de las mejores raíces naturales que existen para la salud de nuestro hígado es la raíz de cúrcuma. La raíz de cúrcuma es muy rica en un grupo de sustancias denominada curcuminoides. Moleculas orgánicas vegetales que tienen función antioxidante y desintoxicante para el tejido hepático. Reduce la inflamación del hígado y ayuda a revertir enfermedades hepáticas. Se puede consumir cúrcuma en forma de infusión. Para ello debemos rallar una pequeña porción de raíz de cúrcuma con la ayuda de un rallador y esta ralladura de cúrcuma añadirla a una taza con agua hirviendo. Ahora tan solo debemos dejar reposar durante 15 minutos y añadir una pizca de pimienta. Os estaréis preguntando por qué añadir pimienta a la infusión. Os lo explico. La pimienta tiene piperina, una sustancia que ayuda a absorber la curcumina que tiene la raíz de cúrcuma. Debéis saber que sin pimienta la cúrcuma no tiene apenas beneficios. También podemos consumir extracto de cúrcuma o curcumina en forma de suplemento. Eso sí, importante, si habéis decidido tomar la cúrcuma como suplemento debéis aseguraros que el suplemento que compréis también tenga piperina. De lo contrario, no vamos a aprovechar todos los beneficios de la cúrcuma. Planta medicinal para el hígado número 3. Vamos a hablar ahora de la alcachofa. Así es, la alcachofa es una de las plantas medicinales más potentes que existen para la salud de nuestro hígado. Las hojas de la alcachofa son muy ricas en una sustancia denominada cinarina, una de las moléculas vegetales más beneficiosas que existen para el hígado. La cinarina tiene un potente efecto hepatoprotector. Mejora la función del hígado y ayuda a regenerar nuestro hígado cuando éste padece alguna enfermedad, ya sea una hepatitis, una cirrosis hepática o hígado graso. Para obtener sus beneficios podemos consumir directamente las hojas amargas de alcachofa acompañando a cualquier plato de comida. O podemos comprar en cualquier tienda naturista polvo seco de hoja de alcachofa. Se recomienda consumir diariamente de 6 a 10 gramos de polvo seco de hoja de alcachofa para obtener sus beneficios protectores. Vamos con otra de las mejores plantas medicinales que existen para el hígado y esta planta es la angélica. La angélica o la angélica es una planta medicinal que tiene grandes propiedades antiinflamatorias, depurativas y analgésicas para el tejido hepático. Se suele consumir acompañada de un poco de bordo para aliviar los síntomas que estén provocados por una dolencia hepática. La mejor forma que tenemos de aprovechar todas las propiedades hepáticas de la angélica es preparándonos una infusión con su raíz. En primer lugar debemos comprar raíz seca de angélica en cualquier herbolario natural. Ahora debemos servir durante 10 minutos 25 gramos de esta raíz en una olla con un litro de agua. Y si queremos potenciar sus efectos se recomienda también añadir una cucharada pequeña de bordo seco. Ahora debemos consumir todos los días de una a dos tazas de raíz de angélica. Planta medicinal número 5 Otra planta con grandes propiedades para el tejido hepático es el aloe vera. El gel natural que contiene las hojas de aloe vera en su interior tiene gran cantidad de antioxidantes que ayudan a limpiar nuestro tejido hepático y a mejorar su función. Es recomendable diluir en un vaso de agua o en un vaso de zumo de 10 a 20 mililitros de gel de aloe vera. Y si es posible que este gel de aloe vera esté recién extraído de la hoja de la planta. Planta medicinal número 6 Vamos a hablar ahora del diente de león. El diente de león es una planta que tiene propiedades regenerativas para el tejido hepático. Es decir, su consumo nos va a ayudar a recuperarnos más rápidamente de cualquier enfermedad hepática. Se puede tomar extracto de diente de león seco, de 500 a 1000 miligramos diariamente. También podemos consumir extracto de diente de león concentrado en gotas. En este caso, tomaremos 15 gotas de extracto de diente de león diluidas en un vaso de agua todos los días. O podemos prepararnos una infusión de diente de león simplemente añadiendo a una taza con agua hirviendo una cucharada sopera de diente de león seco. Dejamos reposar el diente de león durante 10 minutos en el agua hirviendo y listo. Ahora debemos tomarnos todos los días de una a dos tazas de infusión de diente de león. Esto va a ayudar a regenerar nuestro hígado. Planta medicinal número 7 Vamos a hablar ahora del desmodium. Se podría decir que el desmodium es uno de los mejores remedios naturales que existen para la salud de nuestro hígado. Esta planta nos va a ayudar a eliminar metales pesados del tejido hepático, regular los niveles de transaminasas y regenerar cualquier daño que haya sido provocado al tejido hepático. Podemos consumir extracto de desmodium en forma de cápsulas o gotas. En caso de querer consumirlo en forma de gotas, se recomienda tomar todos los días de 10 a 15 mililitros de extracto de desmodium líquido. Y si preferimos consumirlo en forma de suplemento, debemos consumir todos los días de 500 a 2500 miligramos de desmodium.